Grupos de activistas de todo Nebraska se reunirán este fin de semana en el Capitolio para protestar las condiciones laborales de los trabajadores de plantas empacadoras de carne durante la pandemia. De Dakota City y de otras partes del estado de Nebraska. Estamos allí para decir al gobernador y al gobierno que queremos que nos dan los derechos, que nos dan transparencia para que sabemos lo que está pasando y para poner atención en este virus y cómo lo está afectando a nuestra comunidad. Durante los últimos meses, las plantas empacadoras de carne se han convertido en un punto alto para la propagación del COVID-19. Grupos de diferentes ciudades se han reunido previamente en vigilias para crear conciencia sobre la situación. Ahora unirán sus esfuerzos en forma de caravana. Lo que queremos nosotros y lo que hemos visto que está pasando es que en las compañías faltaban muchas cosas para proteger a los trabajadores. La protesta tendrá lugar este domingo 31 de mayo a las 2.15 de la tarde en Lincoln. Los manifestantes se reunirán en el Capitolio. Para garantizar el distanciamiento social, se le pide a las personas que permanezcan en sus vehículos. Habrá organizadores dirigiendo el tráfico. Alejandra Cortés, Telemundo Nebraska.